Cada día estamos más cerca del fin de esta era. La época de la iglesia está por terminar, para dar paso al más grande acontecimiento de la historia de la humanidad después de que nuestro Señor murió y resucitó. Y es el arrebatamiento de la iglesia, dando paso a la tribulación que finaliza con su segunda venida. Establece su nuevo reino milenial, nuevos cielos, nueva tierra y el lago de fuego. Ven y aprende de estos últimos tiempos por venir. Apocalipsis, la serie.